Pero es la palabra compromiso. A veces uno escucha esa palabra y sale corriendo. Mi papá organizaba una de las milongas más importantes de Buenos Aires. Mi papá jamás me dijo baila tango. Jamás. Mucho miedo a comprometerse con cualquier cosa. Vos parate acá como un poste, como un árbol. Quedate quieto que la chica tiene que hacer este ejercicio. Y de cómo ser. ¿Cómo ser? La sensación fue ser palo. Dos cuerpos se van a fusionar de manera perfecta. No existe media tinta. Pues no importa la distancia. Puedes estar pegado. Puedes estar cerca, 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 cerca. O puedes estar distante. Esa conexión es de verdad honesta 100%. Funciona. Creo que eso fue lo que me marcó. Decir, sí, yo quiero esto. Quiero seguir experimentando esta sensación. Porque se nota, ¿no? Cuando no pasa nada, no pasa nada. Es como... Permeable. Muy permeable, muy permeable. Muy permeable. Muy permeable. Muy permeable. Muy permeable.